Muy buenas noches, Javier. Cuéntanos, Alejandra, ¿cuál es el motivo por el cual el gobierno balear ha cedido cerrar estos locales de Punta Ballena? Pues eso se preguntan también todos estos empresarios de la noche que aseguran que esta historia viene de lejos, no creen que sea por motivos sanitarios ni por una situación puntual vivida este mismo incipiente verano, un verano que no llega a comenzar. Consideran que ha sido arbitrario, que ha sido injusto, porque los hechos por los cuales, según oficialmente el gobierno balear decidió clausural, el 15 de julio, sin darles tiempo a nada ni a reaccionar todos los locales, fue que se pasaron de un móvil a otro unas imágenes de un joven protagonizando un escándalo en mitad de la noche, saltando por encima de los coches. Hay que advertir que estas imágenes se tomaron a las dos y media de la mañana. Y que a las dos en punto todos los locales de Calviá cierran. Es decir, este desorden público se produjo en la calle. Por lo tanto, argumentan los empresarios de Punta Ballena de Calviá a quien corresponde, a la policía local de Calviá. Dicen que si desde el consistorio calvianer no han sido capaces de mantener la calle tranquila, lo que no puede ser es que les achaquen a ellos, que han hecho un montón de reformas, han aprovechado más las terrazas que tenían, han cumplido con esos espacios necesarios entre mesas y mesas. Lo han acondicionado para esta temporada atípica, especial. Y con todos los protocolos requeridos, están tremendamente defraudados. Y además, bueno, pues la indignación podíamos sentirla ayer en la calle. Se lanzaron cerca de 300 trabajadores de los 700 afectados directamente por el cierre de esta calle que mide algo más de medio kilómetro y que, bueno, es todo un símbolo de la fiesta en Mallorca. El problema, Alejandra, es que esta zona de Magaluz es tristemente famosa por esos espectáculos del turismo de excesos que se ha venido a llamar borrachos, peleas, broncas, ruido a las tantas de la madrugada. Y eso es una imagen que ha corrido internacionalmente, ¿no? Ha sido a la raíz del asunto en Punto Caliente. Ayer mismo, algunos empresarios venían como a decir que hay mucha leyenda en torno a la noche magalufense. La razón, pues que muchos de esos intercados se provocan en la vía pública, por lo cual no es ya cuestión de esos locales. Y en segundo lugar, muchas veces esas imágenes que se convierten enseguida en virales, a veces son falsas, son de otras temporadas. A veces han sido algún tipo de imagen tomada a modo de montaje. Hay mucha fake news. De hecho, una de las empresarias se atrevió a decir que basta ya de el bullying por parte de la prensa a los locales de Magaluf. Se atrevió a calificarlo así, de bullying mediático. Es cierto que la palabra Magaluf ya parece que atrae, tanto en los titulares de la prensa digital, como también se realizan a lo largo del verano, cada verano tradicionalmente, muchas conexiones de programas de televisión con mucha audiencia, muchas veces para magnificar anécdotas. Recordemos que en buena parte de la costa española hay algunas localidades donde tienen un turismo más joven, donde hay una aglomeración de jóvenes y hay fiesta, pues desde luego podemos ver a veces imágenes incívicas, pero que no conviene muchas veces sacarlas de contexto porque ellos argumentan. Nosotros tratamos con cariño al turista que viene. Si viene un turismo de menor nivel adquisitivo, lo tratamos con el mismo mimo, pero que nos critiquen porque llegó a decir Yago Negueruela que no quería según qué tipo de turismo y según qué tipo de empresarios. Ayer con ironía le decían, tráiganos, tráiganos a esos que toman solo botellas de Moitxandón, los recibiremos. Pero nosotros únicamente hacemos un servicio a aquellos que llegan hasta aquí. ¿Quién llega? Depende de los turoperadores, depende de las reservas hoteleras. Es decir, ellos justificaban que el turismo joven siempre estaba ahí. Magaluf no ha nacido ahora, son 40 años ya de un turismo marcado por los británicos. Recordamos que en el año 81, tras la Guerra de las Malvinas, el premio que Margaret Thatcher dio a los jóvenes de la Armada fue un verano en Magaluf. Y ahí se instauró todo un ritual. De hecho, por las calles de Magaluf, cada verano se suelen ver a jóvenes que por el corte de pelo que llevan, pues sabemos que proceden de la Armada Británica. Pero también hay parte de realidad y parte del hito. Y lo que también quieren señalar los dueños de locales nocturnos, es que no comprenden ese marcaje. El 15 de julio se cerró. Durante las siguientes noches, 40 efectivos de la Guardia Civil y Policía Local patrullaban metrallita en mano la zona. Algún comerciante amigo decía, nos sentimos como terroristas. Y no somos terroristas, somos contribuyentes, generamos riqueza. Hay que decir que se han magnificado mucho algunos aspectos. Y detrás, dicen, hay intereses oscuros. Ahí debo darle la razón a los empresarios de los locales de ocio de Magaluf. La verdad es que ellos atienden al cliente que acude, no los van a buscar ellos. Si viniera otro tipo de cliente, atenderían perfectamente igual. Y en todo caso, achacan a que si hay problemas de orden público, es porque la policía local de Calviá no hace su trabajo. Tienen clarísimo que ellos dan respuesta, como apuntabas, al perfil de turismo joven que viene. Lo intentan hacer de la mejor manera, con muchas tasas y limitaciones. Hay que decir que los impuestos en los últimos años han subido mucho. Y las restricciones son numerosas. En muchos locales no se puede bailar. Antes, al margen de las discotecas, estaban los pubs musicales donde se podía bailar. Se ha impedido el baile. Los limitadores de sonido, por un tema de contaminación acústica, están muy regulados. Hay inspecciones continuas todas las noches. Ellos estaban dispuestos a soportar esa presión, siempre y cuando pudieran rescatar algo de esta temporada tan atípica y tan caótica. Y lo que lamentan es que, sin darles aviso, porque ellos están completamente de acuerdo en que se cumple la ley, completamente de acuerdo en que si hay que sancionar a locales que le infrinjan o hay que cerrarlos, que se cierren con algún tipo de aviso. Sin embargo, dicen, son incapaces de controlar cuando unos muchachos de repente tienen un altercado o se ve alguna escena desagradable. ¿Y cómo no hay el mismo control, ya que hay ese despliegue? Para los que llaman aquí los looky-lookys, son vendedores ambulantes que en muchos casos no solo llevan souvenirs, no solo llevan gafas de sol, no solo llevan muñecos. Los looky-lookys en algunos casos llevan droga. También hay otra figura que es la de las falsas prostitutas. Unas jóvenes que se presentan como prostitutas, pero que en realidad son ladronas, y cuando tienen al turista en un momento vulnerable, aprovechan en manada para llevarse lo que tiene y darle una paliza. En ambos casos, estos dos perfiles altamente tóxicos de, digamos, aprovechones del verano, aprovechones de las multitudes, pues no se ha conseguido atajar, y dicen ellos verdaderamente, el problema de orden público y la situación vergonzosa. No serían esos arribistas de verano, y no precisamente los que tenemos un local a los que se puede obviamente seguir de cerca, analizar cómo hacen su trabajo, verificar lo que tienen. Por cierto, se han disparado las fiestas en la playa, las fiestas clandestinas en chalés del interior de la isla. Obviamente, mucho más difícil de controlar de cara a esas distancias sociales y a una serie de protocolos sanitarios. Sin duda. Bueno, y al margen de estos problemas puntuales, cuéntanos cuál es el ambiente que se vive estos días en Mallorca. Porque suponemos que los hoteleros están muy preocupados, sobre todo desde que el Reino Unido ha desaconsejado a sus nacionales que viajen a Baleares. Uno de ellos decía que por mucho que todavía no se consideran cerradas las negociaciones, ya les han clavado el puñal. Esa era la expresión. Tanto es así, el propio Gabriel Escarrer, el presidente de Meliá, lo comentabas ahora mismo, ha admitido que hay muchos hoteles que pensaban abrir, procurando una temporada de agosto hasta finales de octubre y que ya lo ven absolutamente insalvable. De hecho, por ejemplo, en una zona turística como es Magalú, estamos funcionando un 20%. Hay tanto hoteles abiertos, pues funcionan cuatro o cinco. En cuanto a comercios, cafeterías, restaurantes, el cómputo global, si tuviéramos que ver un poco del ambiente que tiene esta zona, que es icónica en los meses de verano, rondaría el 20%. Por supuesto, aquí no hay problema de aglomeración en las playas, en concreto la de Magalú. Sí que en otros puntos de la isla, más cercanos a la capital, sí han tenido que ser un poco redirigidos, reubicados, porque, bueno, Mallorca, hay que decir que tiene 600.000 habitantes, que tampoco es deteniable, algo más casi cercano a 700.000. Y que además es un destino donde hay muchas segundas residencias. No habrán viajado los turistas, pero sí los veraneantes habituales se empiezan a acercar. Y hay que decir que están muy limitadas, muchísimas actividades. Y el sector noche, por supuesto, las discotecas están cerradas, las salas de conciertos, no hay ningún tipo de evento o fiesta. Pero sí que los restaurantes que se atrevieron a abrir en la desescalada, restaurantes pequeños, en muchos casos familiares, que pueden gestionar los tres o cuatro de la familia, sí que de alguna manera tienen una clientela fija, se han hecho un poco con la cuota de mercado que había. Pero están desesperados porque recordamos cuál es la estructura aquí. Trabajo seis meses y otros seis meses sin trabajo. Esto es un turismo muy estacional. Pues esperemos, Alejandra, que vuelvan pronto los turistas a las islas y que se reactive toda la economía insular. Alejandra Yoza, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. A vosotros. A ver cómo se va resolviendo este extraño verano. Que se resuelva. Un saludo a Mallorca. Gracias.